Chica escudero, dígalo Bueno, el Internacional en el Hurtado de este melodía se llama Aunque ya no sea conmigo Oye Oye, caronay Oye, chau Joderos calzados Joderos calzados Joderos calzados Maia Tati Joderos calzados ¡Oye! ¡Cambia! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Era de mi compadre, Cristian García Parece que te olvidaste, de lo que fue nuestra historia Cuéntame cómo lograste, borrarme de tu memoria Porque yo no lo consigo, y te juro que lo intento No sé qué pasa conmigo, tu amor me quema por dentro ¡Ay, Osaki! ¡No! Parece que te olvidaste, de lo que fue nuestra historia Cuéntame cómo lograste, borrarme de tu memoria Porque yo no lo consigo, y te juro que lo intento No sé qué pasa conmigo, tu amor me quema por dentro ¡Ay, Ay, Oye! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Yo sé que no está bien amarte tanto Mi corazón no lo comprende todavía Te sueño y siempre lo siento llorando No sabes cuánto extraño, no sabes cuánto extraño No sabes cuánto extraño tu sonrisa No sabes cuánto extraño tu sonrisa ¡Ay, Oye! Lloro porque me matan sufrimiento Duele decirle adiós a tus recuerdos Mi cielo, sin esta vida no pudimos Deseo que seas feliz aunque ya no seas conmigo Aunque tu esencia me lastime, voy a aceptar nuestro destino Que seas feliz en tu camino, aunque ya no seas conmigo Solo me quedan los recuerdos de aquel amor que un día vivimos Te deseo que seas feliz aunque ya no seas conmigo ¿Qué pasó Juan? Cuando mi voz se apague y ya no quede nada Quedarán tus recuerdos, lo entiendo aquí en mi alma Cuando me falte el aire de mi último suspiro Voy a llevar conmigo la luz de tu mirada Así, así, así Vamos a ser Ay, Alexander Acevedo Señora, saludo Agente de Ventana Moderna Sabe poquito Agarra Agente de Ventana Moderna Ojitos que me mienten, ojitos que me engañan Los ojitos mentirosos Ojitos que me mienten, ojitos que me engañan Los ojitos mentirosos Ay, ojitos que me engañan Con el corazón para mi amigo y hermano Escojitos Música 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 Y llegó, llegó, llegó Música 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 Parece que te olvidaste Música 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 Pero no me quedan los recuerdos Porque un día vivimos Te deseo que sea feliz Aunque ya no sea conmigo Cuando mi voz se apague Y ya no quede nada Queda en tus recuerdos Batiendo aquí en mi hoy Cuando se apague el hoy De mi último suspiro Voy a llevar conmigo La luz de tu mirada ¡Suscríb! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Suscríb! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Me dice cuenta! ¡Dios mío! ¡Chichi! Aunque ya no sea conmigo Hermosa bebé Espero que sea feliz